Pilares te enseña 5 tips para ejercitarte con tu mascota mientras vas en bicicleta. Número 1. Antes de realizar ejercicios de alto impacto, es necesaria una revisión del veterinario. Número 2. Escoge el equipo adecuado para realizar esta actividad. Número 3. Inicia el paseo en bicicleta tranquilo y poco a poco sube la intensidad. Número 4. Este ejercicio lo puedes realizar de 15 a 30 minutos diarios. Número 5. Para concluir el ejercicio, baja el ritmo gradualmente y así podrán conseguir su objetivo físico. Recuerda siempre llevar correa y bolsas. También es importante mencionar que no todos los perros son aptos para ejercicios de alto impacto. Esto depende de la función zootécnica y las características físicas de ellos. Acércate a Pilares y junto a Ponte Pila disfruta de las carreras perrunas con tu mejor amigo. Gracias por ver el video.